El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Si bien Todo esto fue A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Jugué Sin descansar A mi manera Tal vez Tal vez lloré O tal vez Reí Tal vez gané O tal vez Perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También a ver También a ver Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quisiera Quisiera También dudé También dudé Cuando yo más Me divertía Quizá Desperdicié Aquello que No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré Vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera соз artificial Sipirá No hay por qué Ellas Cuatro Un Cin irmさん o